Venga, pues vamos con la tirita. Yo sé que esta es la que más te asusta. La que más me asusta y la que más me gusta. El reto de la tirita es que en una misma monstruita tenía que haber dos. La monstruita urbana de Lola Índigo y la monstruita melódica de Belén Aguilera. Lola lo hace más urbano, mete un poquillo de acento a las frases, entonces se come muchas cosas. Dame claqueta, corazón. Venga. Pa' callar lo que me grita, pa' no sentirme tan solita. Esta no era la lachevita, pero juntas la hacemos más bonita. Vale, te voy a marcar consonantes que tienes que tachar. Monstruita está acostumbrada al mundo de la televisión y a presentar y lo que ella hace, que claro, su manera de hablar es excesivamente correcta, es una maravilla escucharla. Pero claro, en la tirita tenía que ser todo lo contrario. Tenía que ser comerse todas las consonantes, poner la voz muy dejada. Iba buscando una tirita, la S de buscando no se dice. Pa' callar lo que me grita, la R de callar tampoco. Que no es la lachevita, pero juntas la hacemos más bonita. Te escucho si lo necesitas. Es que yo creo que entre el susurro, las consonantes que hemos quitado y tal, y un poquito el arrastre y tal, ahí ya es muy difícil que te pillen. Desde el día que tú me dijiste, tu carita es una rosa silabre. Yo lloro con esta canción, tío. Me emociono. Es preciosa, ¿eh? Me traen unos recuerdos. Es preciosa. Y te hagas de llorar. La niña que llora en tus fiestas es una canción en la que pasó algo muy curioso que no me había pasado todavía en el estudio, y es que Monstruita estaba muy emocionada. Ahí es. Prefiero no mirarte y esa, porque si no... Vale, vale, estás como... te emociona mucho, ¿eh? Está, para mí está muy chunga. Qué fuerte. Vale, pues vamos ahí, pero está muy bien, ¿eh? O sea, esa es la actitud. Vamos. Piensa en mí, cada vez que me miras así, se me cosen los labios a ti, y la luna me pinta los ojos. Muy bien. Está muy bien. Te iba a decir hacerlo por separado, pero lo has hecho perfecto. Yo creo que es uno de los momentos más emotivos que yo he vivido en el estudio y más auténticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!